Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terra y en este caso, gente, os traigo un vídeo muy breve, un vídeo flash, donde voy a comentar las mejores barajas de elusivo del meta actual. Como ya sabéis, después del 0.9.0, la antigua baraja de elusivos quedó un poco fuera de meta, se dejó de utilizar, pero apenas unos días después ya ha sufrido modificaciones, está actualizada y vuelve a funcionar en el meta actual variando algunas cartas. Y aparte de esta, surgió otra baraja que compensaba los puntos débiles que habían quedado tras el nerfeo que recibieron varias cartas. Por lo tanto, son dos mazos muy competitivos que ya se ven desde hace unos días en las partidas clasificatorias y que, como siempre, para aquellos que queréis jugar las barajas, os dejaré los códigos tanto en la descripción como en un comentario fijado. Diferencias a grandes rasgos entre una y otra. Obviamente llevamos Jonia, la región de los elusivos en ambas barajas, pero en la primera llevamos Demacia y en la segunda llevamos Freljord. Si echamos un vistazo al coste de las cartas, podemos ver que la primera baraja tiene 8 de coste 1, 8 de coste 2, 18 de coste 3. Vamos rápidamente a la segunda baraja, donde tenemos 9 de coste 1, 6 de coste 2, 9 de coste 3 y 10 de coste 4. Por lo tanto, a bote pronto nos damos cuenta que la barn elusive es un poco más rápida. Además es que está montada con esa idea, es una baraja muy rápida donde buscamos hacer el daño muy pronto con unidades elusivas y terminar con nuestro adversario con la persecución implacable. Además de utilizar unidades elusivas, utilizamos potenciadores como pueden ser el golpe radiante, la entereza, disciplinas gemelas, réplica y también llevamos a Zed, ¿vale? O sea, todo lo que nos permita hacer muchísimo daño de golpe en el menor tiempo posible. Dentro de la baraja tenemos sinergias muy interesantes, ya que tenemos varias unidades con elusivo, como puede ser la sacerdotisa o el conspirador, que nos tenemos que subir unidades a la mano. Por lo tanto, al volver a jugar estas unidades, pues ganaremos de nuevo los bonificadores, como puede ser el cuchilla veloz, ¿vale? Cada vez que lo subamos a la mano y lo volvemos a bajar, pues aparece con elusión. O la asesina de las sombras, que se la subimos a la mano y la volvemos a bajar, volvemos a robar una carta. Lo mismo con guarda de acero, nos lo subimos a la mano, volvemos a bajar y metemos otra barrera a un aliado. Por lo demás, como ya estuve comentando en vídeos anteriores, pues obviamente ha desaparecido el mentor. Tenemos como coste 1 cuchilla veloz, que tiene muy buena sinergia, como ya he comentado, y el rastreador pluma veloz. En cuanto a los demás aspectos de la baraja, pues la verdad es que la base sigue siendo la misma de lo que era la antigua baraja de elusivos. Y como veis, esta sí que la tengo completa, la mayoría de las cartas se la tenía de una review anterior que hice. Pero no la voy a jugar en el vídeo de hoy, gente, sencillamente por el motivo de que no me gustan las barajas de elusivos, ¿vale? O sea, no estoy ni en contra ni a favor de ellas. Me parece legítimo jugarlas, me parece que puede ser un mazo divertido para aquellos que les gusta este estilo de juego. Pero a mí no me preguntéis por qué, ya sea la mecánica de la baraja, el tipo de juego que tiene, no me divierte. Y la verdad, pues para hacer un gameplay en plan Soso, jugando algo por obligación y a disgusto, pues prefiero no hacerlo. Vamos a ir con la otra baraja, que se llama Strong Elusive, ¿vale? A diferencia de la Bar Elusive, que está muy enfocada en hacer ese daño muy rápido, sigue siendo también una baraja bastante rápida, no nos engañemos. Y está más enfocada no en golpear varias veces rápido al enemigo, sino en potenciar nuestras unidades con elusivo para que sean más difíciles de matar. Para ello, llevamos tres copias de Elixir de Hierro, que nos dan más 2 más 0 a un aliado esta ronda. Con esto vamos a contrarrestar la mayoría de las fuentes de daño que se juegan en este momento, en el meta actual, haciendo que nuestras unidades con elusivo puedan sobrevivir. También llevamos tres copias del halcón de Malagüero, que va a hacer un poquito, por así decirlo, la labor del antiguo mentor. Lo invocamos y se da más 1 más 1 a los dos aliados de arriba del mazo, sin saber cuáles van a ser. Y luego nos lo podemos volver a subir a la mano con el conspirador y volver a dar más 1 más 1 a los próximos dos aliados que vengan del mazo. Y hasta aquí la participación de Freljord en el mazo, porque es que si os dais cuenta, simplemente llevamos 6 copias, ¿vale? 6 cartas. Por lo demás, llevamos disciplinas gemelas, ¿vale? También lo podemos utilizar de forma ofensiva o de forma defensiva, para que no nos maten las unidades con elusivo. Mantenemos el espadachín Kinkou, 3 copias. Llevamos el buscavías Kinkou, ¿vale? Ya que funciona bastante bien en el mazo. Que si se activa la alianza cuando lo invocamos, que se va a activar el 99% de las ocasiones, invocamos dos aliados del mazo de coste 1. Por lo tanto, con esto nos podemos poner en juego más halcones para bufar nuevamente más unidades. Protector a Rubi, la nueva buffer que ha recibido pues esa mejora que ya vimos en el último parche. Buffer por excelencia ahora mismo en los mazos de Jonia, más 3 más 3 a un aliado de la mano. Por lo tanto, con esto sí que vamos a poder tener un espadachín Kinkou 5, 5, 6, 6 o 7, 7, dependiendo de los pollos que hayamos sacado. Y así tener una unidad elusiva muy gorda y que además nos da robo de vida. Y rapaz planeadora, que cuando se invoca también conceda al resto de aliados, más 2 más 2, esta ronda. Por lo tanto, ya veis que es una baraja muy enfocada a inflar unidades. No vamos a golpear tantas veces tan rápido como con la versión de Demacia, pero sí que vamos a conseguir unidades elusivas muy fuertes y muy resistentes. Así que nada gente, simplemente compartir estas dos barajas con vosotros, porque lo mismo que se habló tanto los primeros días de que el usivos había desaparecido totalmente del meta. Pues apenas 2-3 días después de ese parche ya se comenzaban a ver actualizaciones de la baraja de usivos. Decir que ambos mazos, ¿vale? Se están jugando en clasificatorias en el rango de máster y además por jugadores que constantemente están subiendo y bajando de ese top 1 en maestro. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero como siempre que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Leños of Ranterra y cualquier cosa que me queráis comentar, preguntar, sugerir, como siempre, por favor, aquí abajo en la cajita de comentarios o a través de mis directos en Twitch. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.